Muy buenas a todos chicos, en el vídeo de hoy veremos la guía más completa acerca de la configuración y funciones del smartwatch Nord Edge CrossFit 3 Desde cómo configurarlo paso a paso con la aplicación hasta ver todas y cada una de sus funciones disponibles También pondremos a prueba su capacidad de gestionar notificaciones y llamadas para ver que tan bien funcionan y ver si realmente están a la altura de las expectativas El vídeo como siempre está dividido por capítulos para que veas el contenido que más te interese Para configurar nuestro smartwatch nos vamos a tener que instalar una aplicación que va a ser diferente dependiendo del dispositivo que tengas Si tienes un dispositivo Android te tienes que instalar la aplicación ZeoFit y si tienes un dispositivo iOS te vas a tener que instalar esta aplicación que se llama Zeroner Que funciona exactamente igual que la aplicación ZeoFit solo que tiene un nombre diferente Una vez tengamos la aplicación instalada la vamos a abrir a continuación y nos va a estar solicitando algunos permisos que vamos a tener que aceptar El primero es acerca de la política de privacidad En este caso chicos si vosotros tenéis una cuenta nueva os recomendaría que os registréis En este caso también podemos darle clic en usar directamente para poder acceder directamente a mi interfaz Sin embargo yo tengo una cuenta creada y voy a iniciar sesión Pongo aquí mi contraseña, le doy clic aquí a siguiente y como veis ya accedería directamente a la interfaz de usuario principal Mi recomendación como os comento en este caso es que os creéis una cuenta o que le deis clic en usar directamente para poder acceder sin necesidad de crearos una cuenta El segundo paso es que nosotros tenemos que darle clic aquí donde aparece en reloj Aquí donde hemos visto que pone en dispositivo le damos clic aquí, le damos clic en reloj y le damos clic aquí en permitir Y ya tenemos que aceptar todos y cada uno de los permisos que nos va a estar solicitando la aplicación Le damos clic aquí en permitir y a continuación nos va a aparecer aquí una vez hayamos encendido y activado el bluetooth Nos va a estar saliendo aquí el nombre del dispositivo North Edge Como veis ya nos aparece aquí entonces simplemente le haríamos clic aquí en conectar y se va a vincular automáticamente con el smartwatch Os tengo que reconocer que la conexión es bastante estable y es muy buena en general Y no vais a tener problema ninguna a la hora de vincular tu dispositivo Y como veis chicos ya tendríamos vinculado nuestro smartwatch con la aplicación Y el proceso es prácticamente similar para dispositivos IOS en caso de que tengas un iPhone Vamos a ver chicos como añadir fondos de pantalla porque sé que esto le interesa a muchas personas Lo primero que os quiero enseñar es que si nosotros dejamos aquí el dedo pulsado Vamos a poder elegir entre estas cuatro carátulas que por efecto incorpora el smartwatch Sin embargo nosotros desde la aplicación vamos a poder añadir muchas más Tenemos que dar clic en tienda de carátulas y como veis aquí nos aparecen todas estas carátulas que son gratuitas Y que las vamos a poder descargar y justamente debajo de cada una nos aparece su peso en kilobytes Mi recomendación es que os descarguéis la aplicación y le echéis un vistazo a todas las carátulas que hay disponibles Porque la verdad aunque traiga pocas son carátulas bastante bastante chulas Yo para este ejemplo me voy a instalar esta carátula de aquí por ejemplo para que veáis precisamente como se hace Fijaros que simplemente hay que seleccionarla, le damos clic aquí en ajuste y automáticamente se empieza a descargar Y automáticamente se empieza a instalar dentro del propio smartwatch Y como veis aquí primero se está instalando y luego a continuación se va a transferir directamente aquí al smartwatch Y quiero mostraros también cuánto tiempo dura el proceso Como habéis visto chicos la descarga es relativamente rápida y que espera en torno a unos 15 o 20 segundos Y ya automáticamente se instalaría la watch face Y fijaros que si dejamos aquí el dedo pulsado como estáis observando Seguimos teniendo las 4 watch faces que teníamos anteriormente Y también encontramos esta última que como veis se acaba de añadir de forma adicional Seguramente os estaréis preguntando cuántas watch faces podemos añadir al smartwatch Y la respuesta es que tan solo vamos a poder añadir una watch face nueva Y no vamos a poder eliminar las que vienen por defecto Porque fijaros que acabo de instalar una nueva watch face y se reemplazó por la que teníamos anteriormente Y como veis seguimos teniendo las 4 watch faces iniciales que por efecto como bien dije antes No las vamos a poder eliminar pero si vamos a poder añadir tan solo una nueva Así que tenerlo muy en cuenta cuando queréis añadir nuevas watch faces Y luego la última cosa que tenéis que tener en cuenta es que por defecto no nos permite añadir fondos de pantalla personalizados Si nosotros quisiéramos añadir una imagen por ejemplo de nuestra galería de teléfono Fijaros que no nos da la opción aquí de poder editarla Porque tan solo nos va a poder dejar añadir watch faces dentro de la galería de la aplicación Os voy a enseñar a continuación como funciona el control de música para poder reproducir la música Desde nuestro dispositivo móvil Porque este smartwatch si nosotros nos vamos aquí al menú la función de música no la vamos a poder encontrar aquí Sin embargo en la watch face inicial cuando deslizamos aquí hacia abajo y hacemos clic aquí Tenemos la opción de poder controlar la música de forma remota Porque ya cuando lo tenemos vinculado por defecto con la aplicación Nosotros vamos a poder estar controlando la música que se reproduce en nuestro dispositivo móvil Y la vamos a poder controlar directamente desde aquí Podemos ir a la siguiente canción, podemos subir o bajar el volumen sin ningún tipo de problema También aquí fijaros que lo vamos a poder bajar Y fijaros que nos aparece esta animación que estamos viendo aquí Que precisamente nos detecta cada vez que nosotros hacemos clic en algún botón de la música Sin embargo chicos la única pega es que nosotros no vamos a poder por defecto Escuchar la música desde nuestro smartwatch Y tampoco nos permite añadir música al reloj Tan solo la vamos a poder reproducir desde nuestro dispositivo móvil Pero controlarla sin embargo desde nuestro smartwatch Para poder añadir alarmas a este smartwatch nos tendríamos que ir a la aplicación a hacer clic en esta función de aquí Porque la función de alarmas también la encontramos disponible en el menú del propio smartwatch Sin embargo no nos da la opción de poder añadirlas desde aquí Fijaros que si hacemos clic aquí en alarmas, si hacemos clic aquí en este más Nosotros vamos a poder agregar primero que todo un título Por ejemplo voy a poner aquí médico para acordarme precisamente de que tengo que ir al médico A la hora que voy a colocar como alarma a continuación Luego aquí en comienzo hacemos clic aquí y vamos a poner un alarma por ejemplo a las 12 y 46 Que va a ser cuando quiero que suene la alarma Y repetir únicamente puedo seleccionar aquí los días de la semana que lo puedo hacer de forma manual O también puedo seleccionar aquí todos los días, los días laborables y los fines de semana Pero como tan solo quiero que suene una vez Hacemos clic aquí y le damos clic aquí en salvar Y a continuación al volver aquí nuevamente hacia atrás Y hacer clic aquí nuevamente en alarma Vais a daros cuenta que efectivamente aquí ya nos va a aparecer la alarma ya vinculada En nuestro smartwatch A ver donde la encuentro, un segundo A ver donde, aquí, hacemos clic aquí Y fijaros que ya nos aparece aquí a las 12 y 46 que tenemos que ir al médico Una cosa muy importante chicos es que si hacemos clic donde pone la vibración recuerda En esta función de aquí tenemos esto que se llama reloj Y aquí pone modo de vibración Nosotros aquí vamos a poder elegir la vibración que queremos que vibre En este caso cada vez que nos suene la alarma Y luego también en ciclos nosotros vamos a poder elegir los ciclos que en este caso queremos que suene Si queremos, perdón, que queremos que vibre Porque la alarma por efecto como vamos a ver a continuación no suena, tan solo vibra Entonces podemos hacer que vibre una vez o que vibre 30 veces Y podemos elegir precisamente el número de veces que queremos que vibre, vale Fijaros que por ejemplo voy a elegir aquí 28, vuelvo hacia atrás Y fijaros que aquí, mirad Como veis, no sé si lo estaréis escuchando Pero este es el estilo de vibración que yo elegí al principio, de acuerdo Fijaros que si hacemos clic en la vibración recuerda Hacemos clic en modo vibración Y lo tengo en modo faro Pero en este caso vosotros podéis elegir cualquiera de estos modos que tenemos disponibles Y el smartwatch va a estar vibrando como hemos visto tan solo 28 veces que fue el tiempo que nosotros hemos estipulado Ya que la pantalla dura encendida aproximadamente unos 30 segundos Y fijaros chicos que el smartwatch en este caso no suena cada vez que se active la alarma Pero va a poder vibrar el número de veces que nosotros hayamos elegido Y por efecto en caso de nosotros no posponerla y también de no apagarla Por efecto la alarma no va a volver a sonar Entonces cuando vibre simplemente le damos clic en alguno de estos botones para poder apagarla O si se apaga sola, en este caso nosotros, en este caso la alarma no va a volver a sonar Y luego también encontraríamos una función que se llama calendario Donde nosotros vamos a poder, como veis aquí, sincronizar los horarios del teléfono en tu dispositivo Que si hacemos clic aquí lo podemos sincronizar con Google Calendar O si hacemos clic aquí en más vamos a poder también ajustar precisamente algún evento Por ejemplo una fecha, los tiempos y también vamos a poder agregar un título Para poder añadir precisamente nuestro calendario también al reloj Vamos a ver chicos el resto de funciones que incorpora este smartwatch en la aplicación Como estáis observando justamente aquí os estoy mostrando todo lo que viene siendo el ámbito deportivo y GPS Porque este smartwatch destaca precisamente por estas dos cosas Por tener más de 130 modalidades deportivas y también por tener un registro bastante avanzado Donde también vamos a poder visualizar el GPS Y es por ello que si os gustaría saber y ver realmente como funciona el GPS en este smartwatch Os voy a dejar un vídeo por aquí arriba que es precisamente de este smartwatch Donde enseño todas sus características y hago una review muy detallada Donde muestro precisamente el modo deportivo, salgo a correr Y os muestro precisamente este último ejercicio que he realizado Para que veáis precisamente como funciona este smartwatch en torno al GPS Y para que veáis también todos los registros que nos aporta Ahora os voy a mostrar todas las funciones que incorpora este smartwatch en su aplicación Que son las mismas en caso de que tuvieras un dispositivo iPhone, ¿de acuerdo? La primera función es la de alarma que ya hemos visto como funciona Y esta de recordatorio inteligente viene a hacer referencia a lo que son las notificaciones de WhatsApp Y llamadas, que esto lo veremos más adelante Que por cierto, por si no sabías, este smartwatch no permite realizar llamadas telefónicas Solo permite recibirlas, ¿de acuerdo? En este recordatorio de sedentarismo fijaros que si lo habilitamos directamente desde aquí Nos permite poder ajustar lo que es el periodo de tiempo Una hora de inicio y una hora de finalización Y hacer también aquí una pausa para comer Y también nos permite aquí poder editar los días en los que queremos que nos llegue una alerta Según el intervalo que nosotros hayamos elegido Para que nos levantemos y hagamos ejercicio, ¿de acuerdo? Esto nosotros lo vamos a poder habilitar directamente desde aquí Por si somos personas sedentarias Luego también la función de cámara remota Si accedemos aquí a la aplicación y hacemos clic en aceptar esta función Simplemente nos permite para poder hacer fotos Y realizarlas directamente de forma remota desde nuestro smartwatch Y después las vamos a poder visualizar en la galería de nuestro teléfono La función de levantar para reactivar Esto es muy importante porque hay mucha gente que se ha preguntado Si con este smartwatch no se le puede quitar la función de girar la muñeca Y encender la pantalla Y esta función se puede habilitar precisamente desde aquí Simplemente si la desactivamos Ahora por cada giro que hagamos de muñeca La pantalla no se va a encender Pero si la activamos aquí, sí se va a encender Y luego lo más importante es que nosotros vamos a poder ajustar el tiempo La hora de inicio y la hora de finalización Y también vamos a poder personalizar algo que me ha parecido bastante curioso La sensibilidad de los gestos de la palma Tenemos un nivel bajo Tenemos aquí 1, 2 y también tenemos 3 y 4 Siendo el 1 el más bajo Y siendo el 4 un nivel de sensibilidad muy alto Así que lo vamos a poder ajustar Luego también vamos a poder ajustar lo que es el tiempo de visualización Que por efecto este smartwatch no tiene Always on Display Y nos permite tener la pantalla encendida durante un mínimo de 5 segundos Hasta un máximo de 60 segundos ¿De acuerdo? Ese es el tiempo que puede permanecer la pantalla siempre encendida De nuestro smartwatch En las unidades de media podemos cambiar de métrico a imperial En formato de fecha, mes y día Día del mes En formato de tiempo, grado de centígros o grado de Fahrenheit En manera de usar vamos a poder elegir Donde queremos colocar nuestro smartwatch Si en la mano izquierda o en la mano derecha Y en donde ponen la vibración de cuerda Este es un apartado muy importante que hemos visto también en el apartado de las alarmas Que nos permite elegir el modo de vibración Y también nos permite elegir el ciclo Que esto hace referencia a cuantas veces queremos que suene Por ejemplo en llamada tenemos este estilo Y en ciclos tenemos que solamente queremos que nos vibre 6 veces Pero mi recomendación es sinceramente que pongáis el nivel más alto ¿De acuerdo? Para que así nos, en este caso, vibre más de 30 veces Y lo mismo podemos hacer con las alarmas Con el calendario Con el recordatorio de sedentarismo Y con las notificaciones de mensajes Que esto lo veremos a continuación con un ejemplo En la actualización de Findware Si hacemos clic aquí Vamos a poder actualizar el Findware A la última versión Cosa que ya lo tenemos actualizado Si hacemos clic aquí en desatar Automáticamente desvincularíamos O cerraríamos sesión en nuestra cuenta Luego si hacemos clic aquí en perfil Fijaros que a nosotros nos aparece aquí Pues nuestra cuenta Aquí tenemos el establecimiento de metas Por ejemplo de los pasos que damos diariamente Del peso y de las calorías Y todos estos datos también nosotros los vamos a poder visualizar Desde aquí para ver el anillo precisamente Del podómetro para ver si hemos completado O no todos estos registros Tenemos aquí esta guía, ayuda, el enlace Aquí tenemos varios ajustes Por ejemplo para cambiar la contraseña y demás Configuraciones de permisos Que como veis ya los tengo todos configurados Salvo los de las llamadas y notificaciones Que esto os lo muestro ahora Y aquí tenemos configuración de estabilidad de la conexión Y luego por último chicos Aquí tenemos todo lo que viene a hacer referencia Al ámbito deportivo Donde nosotros vamos a poder visualizar Precisamente todo lo que hemos realizado Por ejemplo la cantidad de pasos que hemos dado Durante el día Durante la distancia recorrida Y mucho más Y todo esto como estoy observando Lo vamos a poder visualizar directamente desde aquí Y lo vamos a poder ver tanto del día Como de la semana Y luego todos los datos también del modo deportivo Los vamos a poder visualizar directamente desde aquí Donde también vamos a poder añadir Otros modos deportivos Que los modos deportivos nos aparecen todos aquí Y si nos vamos a la última opción En personalizar Vamos a poder añadir más modos deportivos En caso de que nosotros queramos añadir algún otro Que no nos aparezcan directamente desde aquí Como bien dije El smartwatch tiene más de 130 modalidades deportivas Y el modo deportivo Como os había comentado Le podéis echar un vistazo al vídeo Que tengo en la descripción de este vídeo En el comentario fijado Para que veáis como funciona el apartado del GPS Y luego todos los datos del modo sueño Que yo en este caso Este smartwatch no lo he utilizado para dormir Pero tampoco bueno Si que lo he utilizado para medir lo que viene siendo La frecuencia cardíaca Oxígeno en la sangre El estrés y demás Todos estos datos los vamos a poder visualizar Directamente en la aplicación Pero personalmente chicos No recomiendo utilizar este smartwatch Para monitorear nuestra salud Porque no sabemos hasta que punto Son eficaces estos sensores Sin embargo si que lo recomendaría Para la función de GPS Porque funciona bastante bien Y luego simplemente chicos Para que veáis precisamente Bueno aquí también tenemos otros tres deportes Que son los que normalmente solemos utilizar Y luego estas son todas las funciones Que por efecto incorpora el smartwatch En la aplicación Vamos a ver a continuación Como configurar el apartado de las notificaciones Y llamadas para poderlas recibir Como veis nos aparece este mensajito aquí Que simplemente podríamos darle clic en ignorar O si hacemos clic directamente aquí Donde encontramos el apartado de recordatorio inteligente Nos aparece este mensaje Le tendríamos que dar clic en ok A darle clic aquí en ok Le damos clic aquí en ok nuevamente Y nos aparece este mensaje Bueno viene a ser lo que es El apartado de los ajustes De nuestro dispositivo móvil Y tenemos que buscar la aplicación Que es la última que encontramos aquí Le damos clic aquí en ok Y lo que estamos haciendo Es darle permiso a la aplicación CeoFit Para que pueda recibir notificaciones De acuerdo Automáticamente todo esto nos aparece Y ahora vamos a poder elegir Nosotros desde aquí Que aplicaciones queremos recibir Por ejemplo tenemos aquí whatsapp Tenemos aquí gmail Tenemos aquí messenger Y si hacemos clic aquí Para agregar otras aplicaciones Fijaros que nos aparecen Todas las aplicaciones Que por efecto tenemos instaladas En nuestro teléfono Por lo tanto Vamos a poder recibir chicos Notificaciones de cualquier aplicación Que nosotros tengamos en nuestro teléfono Facebook, TikTok, Snapchat, etcétera Luego también aquí tenemos ID de llamada notificar Que en este caso vamos a tener que aceptar Todos estos permisos Para que cada vez que recibamos Una llamada en nuestro smartwatch Nos aparezca precisamente el nombre del contacto Y podamos visualizar la llamada Y si queremos recibir también SMS Pues le damos clic aquí Mi recomendación en este caso Es que habilitéis todas estas funciones Y que únicamente elijáis desde aquí Las aplicaciones de las cuales Quieres recibir notificaciones Yo por ejemplo voy a buscar ahora Instagram Porque también me interesa recibir Notificaciones de Instagram Y ahora vamos a ver mediante Un ejemplo real Como funcionan tanto las notificaciones Como las llamadas Vale chicos Presta mucha atención Porque vamos a ver Como se visualizan las notificaciones Mediante un ejemplo real Fijaros Me acaba de llegar aquí La de Instagram Y como veis Efectivamente la pantalla Se enciende Cuando recibes una notificación Por si la pantalla La tienes apagada La vibración en este caso Os tengo que reconocer Que es bastante buena Porque ya sabéis Que nosotros Directamente desde aquí Si hacemos clic En la vibración recuerda Podemos elegir precisamente Para las notificaciones El modo de vibración Y también los ciclos Así que esto Lo vamos a poder personalizar Lo único que no vamos a poder hacer Es en este caso Poder configurar Un tono de notificación Porque cada vez que recibes un mensaje Por efecto el smartwatch No suena Y fijaros que también Nos llegan las notificaciones De Whatsapp Una cosa que sucede Con las notificaciones de Whatsapp Que por ejemplo Yo aquí tengo las notificaciones Como veis De Instagram Y Whatsapp Business Habilitadas Es que cada vez que recibes Una notificación de Whatsapp Por defecto Siempre vas a elegir Una notificación como esta Que diga 4 mensajes nuevos 5 mensajes nuevos Y demás Luego le tienes que dar clic Precisamente A la notificación Para poder visualizarla Y os tengo que reconocer Que las notificaciones Yo las he recibido bastante bien Siempre que he utilizado Este smartwatch Sin embargo Es un poco molesto El hecho de que siempre El primer mensaje Sea este Pero bueno Simplemente para que lo veáis ¿Vale? Fijaros que aquí Como veis Tenemos la alerta de punto rojo Que nos detecta Cuando tenemos notificaciones Todavía pendientes por leer Si hacemos clic aquí Nosotros vamos a poder visualizar El contenido del mensaje Como veis En este caso Me acaba de enviar Este último mensaje Que pone Hola que tal estas hoy Vamos a ver La cantidad de caracteres Que podemos visualizar En cada notificación Y como veis chicos Efectivamente Este mensaje Tiene cuatro caracteres Cuatro párrafos de texto Y los vamos a poder visualizar Si nosotros hacemos clic aquí O hacemos clic a la derecha O a la izquierda Como veis En este caso Tendríamos que regresar Hacia atrás Para leer el resto De notificaciones Por ejemplo Vamos a leer Nuestras notificaciones Que nos encontramos Que es esta de aquí Que como veis También otra cosa En la que os quería mostrar Es que no vamos a poder Visualizar emoticonos Y fijaros Que el máximo de caracteres Que vamos a poder visualizar En este caso Una serie de cuatro párrafos De texto No nos permite visualizar El resto de notificaciones Y otra cosa También que os quería mostrar Es que efectivamente Fijaros Que si nosotros Lizamos tanto hacia arriba Como hacia abajo De acuerdo Porque os había mostrado De derecha a izquierda Vamos a poder visualizar El resto de mensajes Y como veis Aquí tenemos las notificaciones De Instagram Que las hemos recibido Sin ningún tipo de problema Pero sucede exactamente Lo mismo que con Whatsapp Solamente nos permite leer Cuatro párrafos de texto Pero las notificaciones Para mí funcionan fenomenal Lo único Que no tiene tono de notificación Que la vibración Nosotros la vamos a poder regular Y la verdad Es que se siente bastante bien Porque ya hemos visto Que en este caso Vamos a poder configurar Lo que viene siendo El modo de vibración Pero si lo llevas puesto aquí Os puedo garantizar Que la vibración Es bastante buena Y en este caso Las notificaciones El único problema Es ese Que en este caso Siempre nos llega una notificación De cuántos mensajes Nos ha llegado Del contacto Y luego para eliminarlas Tendremos que le clic En borrar todo Ya que no nos permite Poder eliminar Una notificación En concreto Vamos a ver chicos A continuación Cómo se reciben Las llamadas telefónicas Porque ya sabemos Que este smartwatch No permite realizar Llamadas telefónicas Ni tampoco permite Contestarlas Fijaros Como estáis observando No sé si lo apreciaréis En el vídeo Si lo estaréis escuchando Pero el smartwatch Está vibrando Con bastante intensidad Recordad que todo esto Lo podemos configurar Desde la propia aplicación Nos aparece siempre El nombre del contacto Que nos llama De acuerdo Y tan solo nos permite Poder rechazar La llamada telefónica Si queremos De acuerdo En este caso Estas son las únicas funciones Que nosotros vamos a poder visualizar Y luego también El sms Fijaros que me acaba de llegar aquí Y como veis El sms también Lo vamos a poder visualizar Directamente Desde el propio smartwatch Donde vamos a poder ver El contacto que nos ha llamado Junto al número de teléfono Y junto a la fecha Y a la hora A la que nos han llamado Y luego también Para las notificaciones De whatsapp Fijaros que cuando nos llama Un contacto por whatsapp Vais a ver a continuación Que no nos da la opción En este caso Ni tampoco nos notifica Salvo este mensaje Que nos aparece Que tenemos una llamada Entrante De acuerdo Si nos aparece este mensaje Y nos vibra Y se enciende la pantalla Significa que nos están llamando Por whatsapp Pero no nos permite En este caso Visualizar el contacto En este caso No nos aparece Perdón La interfaz Que nos salía antes De acuerdo Simplemente nos aparece Esto de llamada Entrante Y luego por ejemplo Si colgamos aquí la llamada Fijaros que ahora Nos va a salir Precisamente Que tenemos llamadas perdidas De los contactos Que nos han llamado Pero os quería mostrar Precisamente Que las llamadas telefónicas En este caso Este smartwatch No permite realizarlas Tan solo nos permite Poder visualizar El contacto que nos llama Y también nos permite Poder rechazarlas Os voy a dar a continuación Chicos Mi valoración personal Acerca de este smartwatch Y empezaré hablando Acerca de la autonomía De la batería Que os tengo que reconocer Que es aceptable Ya que dura aproximadamente Entre 7 y 8 días Con uso continuo Siempre conectado al bluetooth Y recibiendo notificaciones Y llamadas El modo reposo Puede aguantar Mucho más tiempo En cuanto a las funciones Deportivas y GPS Debo reconocer Que el GPS Funciona bastante bien Ya que nos marca Todas las rutas Sin ningún tipo de problema Y registra de manera avanzada Todos los datos De ejercicio Que haya recopilado La aplicación Sin embargo No sabemos con exactitud Cuán bien están Optimizados sus sensores Para monitorear la salud Solo sabemos que el GPS Funciona correctamente Con respecto a la conectividad Y vinculación con la aplicación No tuve problemas A la hora de vincularlo Ya que la conexión Ha sido buena E estable Desde el principio Y la aplicación Ha resultado muy fácil De utilizar Las notificaciones Funcionan bastante bien Como hemos visto Ya que podemos leer Notificaciones De todas nuestras aplicaciones La pantalla se enciende Cuando las recibes Y la vibración Es bastante buena Y ajustable Como hemos visto Además Nos permite leer Varios caracteres Del mensaje Que hayamos recibido Para las llamadas La única pega Es que no las vamos A poder contestar Ya que solo Nos notificará Del contacto Que nos llama Y nos permitirá Rechazar la llamada Así que como conclusión Final Os tengo que decir Que es un smartwatch Ideal para poder usar En exteriores Y visualizar después Todos los trayectos Realizados en la aplicación Es muy cómodo Llevar la muñeca Fácil de utilizar Y con muy buena Duración de la batería Lo único Que no sabemos Con exactitud Y que ya hemos mencionado Es la eficacia De sus sensores Para monitorear la salud No obstante Es un smartwatch Con muy buena relación Calidad-precio Y que recomendaría Sin lugar a dudas Posiblemente sea El más asequible Con GPS Que haya hasta el momento Así que nada chicos Os dejaré un enlace En la descripción De este vídeo Por si os gustaría Adquirir este producto Y ya sabéis Que cualquier duda Me la podéis hacer Saber en los comentarios Así que chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo ¡Gracias!